Vamos a ver en este vídeo vocabulario, vamos a ver aparatos electrónicos, aparatos de uso doméstico, que se llaman Haushalt Geräte. Geräte son aparatos y Haushalt pues de casa, domésticos. Vas a ver primero la lista, luego vas a ver una sopa de letras, esta vez va a ser diferente, tendrás 20 segundos en cada una de las capturas y poco a poco irán apareciendo más pistas, así que a ver si las descubres. Y luego verás, pues como solemos ver, una imagen con el nombre para que se quede más grabado. Entonces vamos a ver la lista con los nombres que tenéis ahí, di Basher Das companien la lavadore, di Staubsauger, aspiradora, di Spill-Maschine lovavétat de estaนé de stad. Der Herd , della Kullschrank . nevera, die microvelle, el microondas, die Stereoanlage, la minicadena, der Fernseher, el televisor y das Handy, el teléfono móvil. Bueno, pues ahora os dejo con la sopa de letras y las imágenes y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!